Y luego de cinco meses de conflictos legales por el robo de energía eléctrica, hoy los habitantes de la democracia Huehuetenango fueron reconectados al sistema de distribución de energía eléctrica. El reinicio de las operaciones de distribución de electricidad iniciaron hoy en 43 comunidades del municipio de la democracia, reconectándole a más de 8000 usuarios. Esta negociación se logró con delegados de Cocodes, Energuate y el alcalde municipal. Desde el día de hoy se alcanzaron los acuerdos ya con Energuate, la firma del convenio de los acuerdos alcanzados por la comisión negociadora y la empresa Energuate y con el acompañamiento de la corporación municipal. Yo creo que ya a partir del día de hoy ya las operaciones comienzan normales en el municipio de la democracia, poco a poco aquellas comunidades que fueron un poquito negativas, que son pocas, van a ir incorporándose, yo estoy casi seguro de eso. Creo que se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad, en un ambiente en el cual ambas partes queremos encontrarle soluciones a una situación que se estaba saliendo de las manos. Aprovecho para comentar que el robo de electricidad es un delito y las personas lo entendieron. Bueno, sinceramente pues el cobro desmedido que había en este lugar de parte de lo que es Energuate hacia lo que es los usuarios, pues hemos logrado ya normalizar estas situaciones a través de estos acuerdos. Estos acuerdos que van a ser de mucho beneficio para cada usuario donde se ha logrado. Hoy también se le estuvo dando lectura a los contadores para la emisión de las facturas por el consumo y normalización de las instalaciones con anomalías y después por parte de Energuate se le darán facilidades de pago a la población. En primer lugar, los plazos alcanzados para el pago que es el convenio de 60 meses, 5 años plazo para poder pagar.